bueno venimos aquí a izmir al sur de turquía mucha gente nos pregunta cómo es la granada cómo es la flor de la granada vean qué hermosura no es una fruta de verano es una fruta más de invierno otoño sería y vean aquí ya empezó a crecer un poco hasta que tuvo un tamaño grande aquí en la zona en la casa son bastante grandes y empiece a explotar y cambiar su color está lista para comerse pero vean qué hermosas y ya empezó a nuestras niñas a crecer orgánicas y bueno tenemos sinuelas y ya van a estar casi también un par de meses un mes perdón por la facha pero estamos en la casa del campo así que en este es mirla venga la turquía el sur de turquía el norte el este es hermoso les esperamos no todo es istambul efe y bueno si vienen les invitamos a la casa podemos pasar un tiempo de granjeros